Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido a todas, a todos a esta charla. Entonces, hoy voy a hablar de un tema muy común para todos los chilenos aquí, a todos los reólogos o el público. Les voy a contar algo que es sobre el volcanismo y les va a interesar mucho porque se aplica a muchas áreas de la ciencia y también es una manera de ver las cosas, una nueva manera de estudiar el fenómeno del volcanismo monogenético. Así que ahora estoy compartiendo una pintura. Se llama The Legend of the Volcano. Entonces, es una pintura que muestra una leyenda. Es pura mitología. Y esta leyenda, entonces, es lo de Popocatépetle y Stasicuatle. Son dos montañas que se encuentran en México. Son la segunda y tercera más altas del país de México. Entonces, son muy icónicos y eso entra en la historia del pueblo mexicano. Y les muestro porque, obviamente, yo estudié mi maestría en México, a la UNAM. Era, inicié como en 2009, 2010. Y estuve como iniciado a la volcanología después de haber estudiado y aplicado mi conocimiento geológico a la exploración mineral pura en Canadá. Así que mi background, dijimos, es un poco diverso. Y antes que inicié a especializar en la volcanología, me interesaba mucho la mineralización, pero también los sistemas de información geográfica. Así que, estoy en México y empezó a hacer una maestría y me interesó un tema particular. Es estos volcanes, estos pequeños volcanes, o huahua volcán, si podemos usar la palabra chilena, que se encuentran alrededor del Popocatépetle y Lista Cicuatle, que es como categoría de estratovolcanes. Y aquí ven en esta pintura famosa que se encuentran en casi todas las tiendas para comer tacos o tiendas en la ciudad de México, como imaginé de fondo. Entonces, eso es una pintura que está muy conocida. Y, bueno, la historia de eso es que es una leyenda donde había un joven guerrero, como lo ven aquí. Y estos guerreros son en pueblos que se llaman los Tlaxcaltecas. Y está Cicuatle, entonces es la princesa que ven aquí, como medio durmiendo. Y era la más bela jamás vista en este lugar. Y depositó su amor por el joven Popocatépetl, que era el bravo guerrero del pueblo que vemos aquí. Así que, todo eso le invitó a tener más información sobre esta leyenda, que es muy interesante porque, al fondo, demuestra un poco todo el conocimiento de los pueblos indígenas y hasta hoy el conocimiento del paisaje para la gente en México sobre el volcanismo. Y es muy emblemático de, entonces, que lo asocian estos personajes a estas montañas. Ahora, cuando hablaba, quizás, esta pareja ha tenido hijos. Y me encantaba como hacer esta figura de que quizás estos hijos son los conos monogenéticos. Son pequeños volcanes que crecen en el contexto de los arcos continentales, sobre todo. Es un tipo de volcanismo muy particular. Entonces, para los volcanólogos, en los primeros a observar y describir el fenómeno, a discriminarlo bien, fue justamente en México. Pero en otra parte, en Michoacán, Guanajuato, las primeras descripciones de qué es este tipo de volcanismo, por hacer acá en 94. Y luego, la observación en vivo de erupciones famosas como la del Paricutín llamó la atención, pero a la escala internacional. Entonces, la erupción del Paricutín fue observada y se ve cuánto tiempo duran estas erupciones. Y luego hay otros estudios. Con el tiempo, los geólogos entenderon mejor los mecanismos y hay clasificaciones. Las clasificaciones, hoy no es mi objetivo de hablar a ustedes de eso, porque yo voy a mostrar una nueva manera de entender esta genética o esta origen de los magmas para los conos monogenéticos. Aquí estoy mostrando una fotografía que ustedes en Chile reconoce seguramente. Son los reportes de los años 80 de Moreno, Gardweg, sobre la erupción del cono Navidad. Entonces, aquí ustedes son más expertos que yo para clasificar este cono. Entonces, le pregunto por mientras es adventicio, satélite, monogenético. Pero la idea del volcanismo, este tipo de volcanismo cuando es monogenético, es que hace una erupción por una sola ascensión magmática. En general es así. Luego, bueno, me dicen ustedes qué sería para el cono Navidad la categoría justa. ¿Por qué se estudia este tipo de volcanismo? Primero, porque es muy recién. Hay mucho mapeo geológico de esta actividad muy recién. Desde el océano hasta hoy, se encuentra en el paisaje, depósitos del volcanismo monogenético en muchas partes del continente. Representa riesgos volcánicos. Entonces, si han visto lo del Paricutín, la erupción, o cualquier otro volcán, es que se encuentra como satélites a estos estratovolcanes que representan muchas veces erupciones más explosivas. También representan un riesgo por la población, y en Chile hay muchísimos de eso. Otro tema muy interesante es la evaluación del río Patrimonio. Con cartografías temáticas, con un mejor conocimiento de la cobertura de los flujos de lava y depósitos de este tipo de volcanes, eso ayuda mucho a definir áreas de interés para el turismo o para proteger como un lugar emblemático para el país. Entonces, el río Patrimonio es también algo importante, y el volcanismo monogenético hay que preservar sus trazas. Es un volcanismo recién, y yo estoy mencionando eso porque, después de vivir muchos años en México, vi que la Sierra Chichinozin, que era mi tema de estudio, hay mucha población, la gente construyen sobre estos conos monogenéticos, y es muy importante que saben proteger los sitios. Entonces, también eso es un otro tema. Y finalmente, la geología económica. Para los que se interesan en este tema, hay muchos lugares en el mundo donde se preservan antiguos campos monogenéticos, campos volcánicos que pueden tener una relación con mineralización en la historia geológica de un lugar. Bueno, así que la problemática particular ahora, un tema que se discuta estos últimos años con este tipo de volcanismo, es las heterogeneidades. Si son bien conocidas, son bien documentadas, petrológicamente hay muy buenas informaciones, pero todavía no está claro a dónde ocurren los cambios espaciales de la geoquímica de estos volcanes. Otra cosa es, ¿cómo podemos distinguir entre los procesos que son puro tectónicos que afectan el magmatismo de estos volcanes y los procesos que son puro petrogenéticos, o por ejemplo la cristalización fraccionada? Hay que ver estos a diferentes escalas, y por eso no hay que concentrarse solo con un edificio monogenético, hay que ver todo el campo completo, haber los cambios. Entonces, una cosa que quiero explorar es ¿cuál es la escala de cada de estos cambios geoquímicos y qué representan para una interpretación geológica? Y finalmente, y hay muchos que lo observaron también, como para el caso del Popocatépetl y el Istásico-Atlán en México, es que muchos estratos volcanes en el mundo van a tener una composición de la roca que es muy similar a muchos conos adventicios cerca de estos estratos volcanes, pero también a conos que son del campo monogenético. Eso es una gran curiosidad. ¿Por qué son tan similares? Trato de ver el porqué, igual de esto. La manera que lo resuelvo y que intento demostrar una nueva metodología es con el sistema de información geográfica. Entonces, hay diferentes maneras de abordar el tema para estudiar la heterogeneidad de los magmas en los campos volcánicos, monogenéticos. Yo lo que propongo es una idea que tenía en los años 2010-2011, publicado en los congresos, y hice un par de modelos espaciales con una grande base de datos. Y es necesario, entonces, de tener datos precisos, de tener coordenadas geográficas. Y pensaba aplicarlo, obviamente, al campo chichinozin, donde hacía la maestría, porque era una zona muy poblada. Y, finalmente, después de ver un poquito diferentes trabajos, y también hay una generación de geólogos en Chile, en Australia, Nueva Zelandia, y que se interesaron a este tema en los años 2010. Entonces, trataron de definir algunas reglas o como metodologías para estudiar esta asociación espacial o las heterogeneidades. Ahora, quiero proponer algunas reglas geostatísticas y cosas que le podrían ayudar en su propio trabajo en el futuro. Les muestro este diagrama en tres dimensiones para que entiendan el concepto y la manera que yo quiero ver como la problemática. Entonces, el tiempo es un factor, entre todo. Luego, el espacio donde crecen los conos monogenéticos. Entonces, coordenadas X, Y. Y, finalmente, la profundidad es también un otro parámetro. lo que voy a mostrar es un modelo como si analizamos la pintura. Entonces, la pintura que ven en mi background, lo de esta leyenda de Iztaccuatli, Popocatépetl, la pueden usar como referencia. Pero lo que consejo es de no mirar la pintura de tan cerca hasta el píxel el más cerca. Tienen que mirar la pintura de una buena distancia. Entonces, mi idea o mi punto de vista es que alejanse un poco de este modelo. No miran los detalles. A eso me refiero. Igual, muchos de sus profesores y los demás experiencias le van a decir a ustedes, alumnos, cuando ven un afloramiento, cuando van a terreno, la primera cosa que hay que hacer no es de correr a ver el afloramiento y sacar la roca, pero hay que ver el todo. Hay que ver de lejos, sacar fotografía y entender todo el lugar antes de acercarse. Y eso lo entendí bien porque vi un poco de todo, de los métodos. Antes se estudiaba también inclusión de fundidos, cosas microscópicas que representan procesos magmáticos. En este caso, hay que ver las cosas de lejos, de una perspectiva. Hay diferentes autores que se interesan a diferentes factores. Cuando hablo de esta perspectiva de ver un campo monogenético de muy lejos, se puede estudiar con la geocronología. En el caso del campo monogenético de Chichín Odín, hay diferentes autores que hicieron fechamientos y, de hecho, los primeros fechamientos de carbono, con el carbono método 14 por Libia, en los años 50, son las pruebas, las primeras pruebas de fechamiento que se hizo con el volcanismo. Se hicieron con el volcán Chitle. Entonces, esos son ejemplos de fechamientos que son útiles para el estudio. Hay también buenos estudios que consultan Ustedes son estudios más localizados en la petrogenética de algunos conos. Entonces, trabajos como de Cervantes Molinero, Gilbo, Larea, muy recién, estos trabajos tienen un detalle en la estratigrafia, pero un detalle muy grande para todas las secuencias eruptivas. Y eso es importante siempre a considerar. Y finalmente, las heterogeneidades espaciales. Esto fue documentado mucho por los autores que estoy mostrando los nombres aquí mismo. Yo voy en la misma continuidad de estos autores que estudian el todo de la geoquímica de Chichinoza. Eso es el campo volcánico con interpretación de los límites de todos los flujos de lavas y los depósitos. Son 2,500 kilómetros cuadrados de superficie de material volcánico. Es casi cuatro veces más pequeño que el campo de Guanajuato, Michoacán, donde se ubica el Paricutín. Pero, de igual manera, esos son depósitos que cubren grandes superficies desde el Holocén. y todo el cinturón volcánico transmexicano está lleno de estos campos monogenéticos de distintas superficies. Una cosa importante es de entender dónde se ubican los centros eruptivos y también cuál es la densidad de estos centros eruptivos. Cuando se hace una mapa preliminar, se debe ver esta distribución y entender también cuáles son los lugares que son más estudiados, porque por algún motivo hay lugares que le interesan más a otros investigadores que otros. Así que, para el campo volcánico de Chichino hay esta superficie. Volcanismo tiene una fuente magmática. Esta fuente magmática tiene un contexto tectónico. Estamos en una zona de subducción, igual que para el arco volcánico en Chile. Pero en México la subducción es un poquito más horizontal y hay al menos un buen 200 kilómetros de distancia desde la trinchera de la zona de subducción hasta la zona donde hay el volcanismo monogenético. Es importante considerar porque hay un factor de la espesor cortical en esta región. Es importante. Luego, los estudios recién que sean de Pérez de 2008 o de Kim 2012 y más recién sobre la tomografía sísmica indican claramente las espesores de la parte rígida de la corteza continental pero también los límites de la corteza oceánica. En este caso es la placa de coco que está haciendo la subducción abajo el continente donde hay México. así que eso es el contexto de la subducción pero no olvidan que hay también un régimen tectónico extensional y eso afecta también el volcanismo en este contexto así que ubicamos los sigma las fuerzas en este como ven a la izquierda y los superponen con los trabajos cartográficos y hay muchos sentidos en la alineación de los centros eruptivos. Una cosa curiosidad es que también las isopletas eso es decir el límite de donde se ubica la profundidad de esta placa oceánica hay que ubicarlo hay que conocerla. En el caso de Chichinozin yo muestro aquí como isopletas son profundidades donde por ejemplo a 60 kilómetros en el sur del campo son como profundidades del slab oceánico. Luego hay 80 kilómetros y más al norte del campo 100 kilómetros. Eso quiere decir que hay variaciones entre el espacio que hay entre la placa oceánica y el continente más arriba hay un espacio que se llama la cuña del manto. Eso es pura roca mantélicas y aquí en México pasa un campo importante justo abajo el campo monogenético. Ahora los lineamientos. La cartografía más recién gracias a los trabajos detallados de Arce de 2013 y 19 se ve ahora bien donde se ubican las fallas. Entonces hay muchas fallas normales en el campo que vemos pero también hay fallas transversales y hay lugares donde se ubican los estratos volcanes de Nevado de Toluca hay el Popocatépetle y ahí a estos estratos volcanes hay muchas fallas que se encuentran importantes a considerar. Es una cosa la geología estructural pero también hay lineamientos de los conos monogenéticos que siguen una tendencia observada por Marquez con este diagrama que ven de StereoNet que ven aquí eso es un estudio estadístico que toma por ejemplo un lineamiento de 10 o 15 conos y observan que hay un patrón que se repite en el espacio la manera que crecen que se ubican los conos monogenéticos no es como tan azardo las edades entonces hay mesozoico y cenozoico esos son los tiempos y en millones de años podemos ir hasta 34 hasta 50 millones de años de historia si vamos más en profundidad en la corteza continental abajo el campo monogenético pero el campo monogenético es súper joven tiene hasta 1.2 millones de años según estudios de paleomagnetismo igual a las últimas edades que se juntaron por rio de argon argon así que es muy recién el fenómeno y siempre pensan a este límite de tiempo y a pensar también al contexto tectónico que hay en México aquí muestro otros perfiles para que entiendan cómo se mueven estas fallas en el campo volcánico y finalmente las edades de sólo el volcanismo como ven hay una grande variación y hay como en el tiempo las erupciones de los estratos volcanes como el Popocatépec o el Nevado de Toluca que tiene su propia historia antigua así que hay en el tiempo volcanismo que puede tener una composición más máfica y hay otros que son un poquito más intermedia a félsicas y en el tiempo hay algunas tendencias pero todavía se necesita más fechamiento para entender el todo la mineralogía que sabemos de la mineralogía los trabajos de Marquez por ejemplo muestran cuatro grandes categorías para las lavas o también los productos que son piroclastos en general la roca tiene estas rocas con olivino de rocas máficas y también hay las rocas que son más intermedias con ortopiroxenos otra categoría las rocas félsicas y las rocas félsicas con cuarzo y lo más especial es que éstas tienen además el olivino muy curioso ¿no? estos dos tipos de magnesio o mineralización eso llama mucho la atención y obviamente hay muchos debates luego cuando viene el tiempo de hablar de la petrogenética porque juntando la composición de los isotropos más conocidos y los elementos trazas vamos a observar que hay dos grandes tendencias para el magmatismo su origen entonces en los más máficos tienen esta firma de Ocean Island Basalt en español Basaltos Oceánicos de Isla y hay también esta tendencia a tener esta firma de arco volcánico entonces hay estas dos tendencias en el campo volcánico y hay un montón de petrólogos en el mundo que se interesan en el tema por los magmas que son los primordiales lo que se conoce más todavía es poco hay que estudiarlo con inclusiones de fundido no solamente la roca total entonces estos trabajos que definieron como entre 49 a 50% de silicio es muy poco el contenido de silicio fue identificados algunos conos más en el centro del campo monogenético y es muy curioso porque a veces los estratos volcanes pueden tener estos magma máficos y un bajo contenido de silicio al mismo tiempo eso lo demuestro en erupciones recién Robert 2009 en erupción del Popocatépetl entonces estos estratos volcanes también pueden emitir magmas félsicos pero también una fuente más más eficaz grande curiosidad sí ahora entre todos los modelos petrogenéticos como lo decía hay la interpretación de que hay una fuente de tipo O y B es un manto astenosférico la fuente del magma en este caso mientras en otros lugares hay uno que es más litosférico que unos van a decir el magma de muchos volcanes que crecen en este campo tiene una interacción muy fuerte con la litosfera ok ahora la mitología que presento a esta hora eso es la cosa nueva entonces en 2011 mientras hacía mi maestría mi supervisor Juli Roberge que era una especialista de las inclusiones en los volcanes y de los volatiles venía de una escuela de petrólogos como Paul Wallace Katie Cashman que tenía esta metodología de estudiar la volcanología física definirla muy bien con las inclusiones de fundidos y me enseñaron muchísimas cosas y en un momento me decía mi supervisor a la época construye una base de datos para que vamos a buscar donde muestra nuevos volcanes en el campo Chichino es lo que hice y hice una mega base de datos y creo que exagere y trabajo como alumno de maestría pero la idea y una filosofía que es muy importante para ustedes lo digo en Chile por mi experiencia que tengo aquí es darle todo el honor a los trabajos de referencias dale honor estimados alumnos estimados geólogos en Chile darle honor a sus profesores de experiencia hay que decir de manera correcta las referencias hay que dar información geográfica a sus datos cuando van a terreno hay que compartir los datos hay que ser generosos por favor mi mensaje que digo a todos aquí eso es muy importante porque si no nunca van a lograr este este grande trabajo o colección de datos y la cantidad de tesis que yo veo todavía aquí en el país que faltan esta información geográfica es enorme así que eso es la base de todo construir base de datos ok y definir bien las localizaciones luego le hablo de qué es el geomarkers nuevo concepto pero que me inspiró a la misma vez de la exploración minerales de empresas que buscan yacimientos entonces estas empresas usan métodos de interpolaciones con algunos marcadores de mineralización y yo quería usar la misma metodología y lo que usó son los elementos trazas o mayores y yo invento un marcador químico y le pongo una coordenada eso es un geomarkers o geomarcador en español así que ahora ustedes como petrólogos pueden usar esta palabra este vocabulario de manera oficial ya que eso es parte de un libro este vocabulario lo pueden usar esta metodología igual pero no tiene algo tan nuevo porque si van a consultar trabajos de geomática y pongo referencia Isaacs de 89 es nada más que un libro de geostatística van a ver el mismo concepto pero ya por la primera vez hay que aplicarlo para la petrogenética hago el mismo con los alcalis y silice todos los petrólogos conocen los diagramas de arco los diagramas del tas entonces se puede transformar este diagrama y darle una coordenada luego hay que poner los datos en una mapa ver la distribución cómo es la distribución de los cronos adventicios o que están cerca un estrato volcán o cómo es la distribución en un campo monogenético es importante entender lo de los conos donde se ubican pero donde se ubican las muestras porque hay muchos conos monogenéticos que todavía no se conocen mucho y por el caso de Chichino tenemos la suerte de con los 220 conos monogenéticos tenemos casi todos los datos y la cuantidad de datos geoquímicos que representan una fuente de emisión es enorme igual entonces eso es súper importante para hacer los modelos espaciales como como elegir los remarkers esta etapa igual le va a costar mucho porque varía de un campo monogenético al otro un petrólogo puede decidir de usar un remarker diferente al otro por su propio gusto pero hay que entender cuáles son los elementos compatibles incompatibles y ver qué es qué quieren resolver como problemática y cada de estos elementos tiene una movilidad distinta entonces cuando mostró eso este tipo de diagrama por ejemplo el neobio hay que consultar el neobio qué significa es algo que me encanta usar el neobio porque es un elemento que tiene alta carga que hace fácilmente enlaces y sustitución en los minerales pero hay otros minerales como strontio el barrio que son elementos químicos de grande radio iónico que son más incompatibles solo por este hecho del radio iónico así que algunos elementos son más compatibles en la fase líquida y otros más en la fase sólida cuando se cristaliza un magma y ahora la biblia de muchos geoquímicos espero que todos lo han consultado para definir marcadores de geoquímica para estudiar el magmatismo entonces hay diferentes que observe que se puede usar que yo consejo entonces aquí está la lista que después de muchas aplicaciones también en otros estudios yo podría decir ya eso funciona para definir este tipo de información así que el wilson 89 guárdanle todo a su disposición los que estoy eligiendo para chichino son particulares ok y les voy a explicar por qué el troncio sobre el litrio recién estudios mostran que este ratio está correlacionado para la espesor cortical y lo hicieron con 22 arcos volcánicos en el mundo entonces la tendencia no se puede tan equivocar podemos también usarlo para ver si hay en el espacio un cambio de estos de estas firmas químicas y el porqué de estos dos elementos que lo recuerdo a los petrólogos o a los alumnos que el troncio está haciendo sustitución en el plagio clasa entonces si hay fraccionamiento de plagio clasa afecta su concentración en la roca total luego el litrio eso se ve afectado por minerales de anfibola y de granate entonces estos minerales anfibola granate tiene en los ambientes de subducción una profundidad más o menos conocida entonces estas fases minerales tienen un equilibrio a tal profundidad y es importante saber que si se fraccionan necesariamente su roca proviene de lugares más profundos y aquí mostró un otro diagram un spider gram que llamamos y es lo de cervantes y wallace hecho con inclusiones de fundidos y importante inclusión de fundido porque representa magma entrapado en minerales máficos y representan el magma más primordial el más juvenil dijimos en la zona de estudio y lo que mostró cervantes y wallace es que hay una correlación del contenido de agua de estos magmas con la firma del neobio y del tantalio entonces más es empobrecido y más hay agua así que por este motivo a mí me interesaba mucho el lado de la rioquímica de la fuente de la química de los magmas de Chichino así que era importante considerarlo siempre neobium y barium otro motivo de usar estos elementos es que ya se sabe que los sedimentos en la zona de subducción tienen anomalías que varían de un arco volcánico al otro y otra cosa es que si hay una correlación con estos enriquecimientos de elementos con los volátiles es importante conocerlo porque en el ciclo de una zona de subducción los volátiles participan en procesos petrogenéticos y lo que se sabe es que hay ahora más o menos una idea de cuál es el promedio de agua en los arcos volcánicos en los estudios de Planck mostran que ya es como en los 4% pero fíjense que en México estos contenidos de neobium y barium son muy variables y eso es muy curioso entonces ¿qué pasa con el calor de chichinozin? ahora regreso a la parte del modelo espacial consideramos todo su conocimiento de la geoquímica hay dos cosas que hago con los datos con las bases de datos uno interpolación y luego mapas temáticas y las mapas temáticas van a usar entonces polígonos porque yo quiero facilitar y simplificar mis modelos desde los modelos de interpolación entonces siempre estas dos etapas que muestro y lo que uso es el krigin eso suena familiar este método para muchos que estudian fenómenos espaciales y lo del krigin lo comparé con diferentes métodos en los años 2010 2011 y vi que tenía una fortaleza es que se puede usar variogramas los variogramas porque son importantes y lo consejo para los petrólogos es que indican a qué distancia los cambios químicos ocurren entre los edificios volcánicos así que eso es importante considerar así que hay toda una serie de pasos de evaluación estatísticas de los modelos que tenía que hacer tenía que evaluar diferentes geomarcadores no solamente barrio neobio o lo de los alcalis silicio porque hay muchos que dan información similar pero la representación estatística es menos y si es así no vale la pena hacer el modelo superficial de interpolación y me ordenó hacerlo para no equivocarse y de sólo usar una mapa de puntos y eso mucho más sencillo así que muchos campos monogenéticos ustedes están trabajando como petrólogos con campos que todavía no se ha mostrado muchísimo si es así les recomiendo de no usar interpolación sólo usan una simbología con cuartiles para ver la variación de la química de las muestras en el espacio ahora los resultados lo que todos quieren ver después de hablar tanto y les dejo un momentito a todos voy a discutir obviamente al final de estos resultados con ustedes y a mí me gustaría que si alguien vea algunas tendencias que no he visto yo si alguien tiene alguna interpretación adelante es el momento de preguntar es el momento de discutir de debatir yo quiero estar hasta el final con ustedes y cuando veo este tipo de mapas este tipo de resultados nos podemos arriesgar a discutir porque si usamos los alcalis en el espacio quizás hay más o menos un lineamiento de las anomalias fuertes del alcalis tiene sentido con lineamiento de los conos monogenéticos con las fracturas en el trabajo que se no tiene yo no lo veo tan claro en lo personal pero hay algo interesante es que el ratio del strontium y terbio que vemos aquí en la mapa tiene alta variabilidad y entre los estratos volcanes cerca o más en el centro del campo monogenético hay muchas variedades a veces parece alineamiento a veces no y es difícil en este caso de asociar una interpretación geológica pero adelante si hay algunos que van algo interesante es el momento así que bueno al final de la presentación me comentan pero eso es muy curioso eso muestra que no había una correlación geoquímica entre la estructura y entonces quizás en Chile muchos petrólogos no van a opinar el mismo pero algo muy claro claro como el agua estos ratios de tierras raras como el barium sobre neobium muestran que todos los conos monogenéticos cerca de los estratos volcanes si tienen esta tendencia de tener como valores muy cerca a estos entonces muy curioso eso y ahora los cambios son a escala muy grande según los diagramas de variograma podemos establecer que al menos a 20 kilómetros de distancia hay un efecto de la escala aquí muestro otros ejemplos del torio neobium neobium etantalium yo hice otros estudios que publicamos en los congresos y observé el mismo que para el raso barrión neobium todos marcadores asociados al efecto de la placa de subducción que está abajo todo el campo monogenético de cualquier manera afecta el manto y había algo muy curioso es que por ejemplo el neobium etantalium son móviles en los fluidos del metasomatismo en el slab y entonces está todo asociado en una misma región cerca de los conos monogenéticos cerca de los estratos volcanes eso es muy consistente de una mapa a la otra muy curioso así que hay una interpretación geológica necesaria en este caso así que para discutir más estos cambios espaciales ¿por qué ocurren? grande pregunta y muchos lo observaron en los trabajos anteriores Aishaf en 2005 Paul Wallace lo había observado con menos muestra en la inclusión es que hay algo que pasa cerca de los estratos volcanes en la fuente de los magnos y yo que pruebo en este estudio es que la firma geoquímica en el manto si hay una heterogeneidad que se observa pero está concentrada muy abajo de los estratos volcanes hay algo que está pasando y entonces estos fluidos que participan en los procesos del magmatismo se ven afectados como los valores del barrio y del neobioma hay algo que está pasando geoquímicamente en el magma así que algo que me pregunto es a qué profundidad podrían ocurrir estos cambios si pensamos a los volatiles en la tesis de maestría que había hecho como esta compilación transversal en el campo chichino de las profundidades de saturación por los volatiles usando datos de inclusión y está claro que los estratos volcanes tienen fuentes magmáticas donde a mayor profundidad los procesos magmáticos ocurren donde los procesos de saturación ocurren entonces hay una asociación con lo observado del modelo químico que vimos en la mapa ahí me metí igual a pensar en muchos arcos volcánicos si hay una asociación entre la firma geoquímica y los volatiles también que se exprimen con el volcanismo pero el Popó que te perd este guerrero siempre muestra una tendencia distinta es una categoría de otra categoría una otra cosa y tiene valores de volatiles muy altos pero no necesariamente está relacionado a alto contenido de barrio extranción en los sedimentos que participan en el proceso de subducción de la placa oceánica así que aquí la explicación no es directa pero algo muy que ahora que llama la atención que muy interesante es que al final estos fluidos afectan mucho la química de de los magmas en algunas regiones abajo los estratos volcanes hay más espacio donde se llama la zona el más la interacción entre manto litosfera alguna idea que pense es que si estos cambios de la río química regional a grande escala se focalizan en esta zona es necesariamente porque hay un espacio y hay un tiempo suficiente para que los magmas que entran en la corteza continental en la litosfera hay suficiente espacio y tiempo para que la firma de los fluidos de la subducción impregnan el magma hay suficiente tiempo para que ocurra eso hablamos de un millón de años bueno quizás puede ocurrir pero para los conos monogenéticos que no tienen esta firma en el centro de chichino zin no hay tiempo para que esta firma de los fluidos de la subducción ocurra y que afecta los datos porque las tasas de ascensión de estos conos monogenéticos es súper rápida no hay tiempo para tener esta firma eso es la grande conclusión al final otra cosa yo concluyo sobre la metodología y porque siempre se puede mejorar la metodología y lo observado para el caso de chichino zin al final podemos hacer las maneras distintas en los detalles de la metodología y yo consejo mucho a los petrólogos de evaluar la distribución de sus puntos y de evaluar diferentemente las métodas de interpolación el krigin eso lo consejo cuando conocen si hay una dirección preferencial de los conos monogenéticos o de las anomalías químicas lo que pueden hacer es en algunos sectores usan el krigin y otros van a usar la distancia inversa lo recomiendo mucho porque eso involucra un error en el modelo y finalmente hay errores en los modelos porque la disponibilidad de los datos y la información de la posición geográfica recórdense hay que demostrar sus puntos geográficos en su trabajo las coordenadas geográficas no hay que esconderlos no vale la pena hay que compartir esta información por favor entonces si no se sabe ubicar bien precisamente los puntos de muestreo los modelos no son buenos y luego hay otros factores en la metodología de muestreo porque es una compilación de datos y cada autor tiene su propia estrategia para muestrar los volcanes así que en el espacio hay un montón de cosas que puede pasar luego está claro que la metodología que les muestro aquí la pueden usar como apoyo para mostrar afinidades químicas entre los volcanes de los conos monogenéticos y los estratos volcanes de manera universal y la discusión para la interpretación petrogenética aquí la intento en el libro Volcanoes of Days in Volcano que libró por la edición de Carolina Met va a salir en pocas semanas y el capítulo está disponible pero lo que digo al final es que la la correlación entre algunos marcadores geoquímicos que significa contaminación cortical no corresponde siempre con la geología estructural y los lineamientos pero lo que se observa claramente es que los marcadores de fluidos de la subducción en los magmas hay una correlación y los conos monogenéticos que están cerca de los estratos volcanes y donde hay muchas fallas que se encuentran sistema de fallas que se encuentran si van a tener una alta correlación supongo entonces que a límite litosfera y manto hay como una alta participación en los fluidos de la subducción eso pasa en otros lugares del campo monogenético pero justamente donde hay los estratos volcanes hay más fracturas en la corteza hay más sistema complejo en la arquitectura de los reservorios magmáticos entonces se puede perder mucho más los magmas se puede quedar más tiempo y durante este tiempo que hay desarrollo de una diferenciación magmática hay también tiempo para que la firma de los fluidos de la zona de subducción afecta esta firma de los magmas que entran en la corteza y que luego van a dar el volcanismo en superficie cerca los estratos volcanes eso sería la conclusión así que le dejo todos pensar a su propia aplicación estimados estimadas para futuros trabajos y piensan que ahora tenemos una prueba que genéticamente estos pequeños volcanes volcanes huahuas como podemos decir en Chile tienen una relación con sus papas encestores y hay manera de probarlo ahora terminé la presentación y voy a dejar entonces todos a participar la pregunta muchas gracias Filipe por la presentación bien interesante la metodología y claro el tema de poder publicar los datos que se tienen de manera apropiada que tú mencionabas con su componente geográfica y toda la data esta y que sea compartible es algo que definitivamente hay que ir avanzando a los que están en la charla pueden dejar sus preguntas en el chat para hacerse a Filipe yo tengo un par de preguntas Filipe mientras se escriben preguntas una es respecto de la selección de los geomarcadores porque me fijé que al menos los que tú mostraste aquí ahora eran geomarcadores que tenían un significado previo por ejemplo strontzoitrio uno podía tener una idea de qué significaba antes se podría usar por ejemplo componentes principales para hacer un análisis estadístico para generar geomarcadores o eso tú no lo recomiendas cuando dice componente principal es para óxidos mayores no aplicado como a cualquier tipo de geoquímica que se tenga como son estos trabajos que hacen análisis de componentes principales multivariables como para buscar significado estadístico antes del conceptual claro que si la en geostatística hay mucho que usan este de los factores o componentes principales claro y lo lo recomendó muchísimo porque cuando van a aprobar diferentes geomarcadores van a ver que hay muchos que se comportan de la misma manera en el espacio y antes de ver en el espacio si se comportan de la misma manera como petrólogo usan los diagramas binarios y para ver algunas tendencias y hasta que podrán usar diagramas más complejos y yo lo recomendaría la verdad y estoy de acuerdo contigo que sería muy bueno de implementarlo en toda la secuencia de pasos para al final obtener el modelo espacial sí ok gracias mira hay algunas preguntas Luis Flores bueno dice que es muy buena la presentación y dice que le parece que la metodología depende fuertemente de que exista suficiente información sobre el geomarcador que se usa en ese sentido dice si has pensado en alguna zona de Chile que cumpla con los requisitos básicos me imagino de disponibilidad de datos etcétera para poder aplicar tu metodología sí sí yo veo que en Chile ahora hay muchos campos monogenéticos y que se ubican como en el norte de Chile que ahora hay petrólogos que se interesan mucho al tema se ubican mucho donde hay estas calderas megacalderas las inhembritas desde el plisto seno donde hay estos campos monogenéticos que todavía no se entiende bien la estructura las orientaciones de fallas y que tiene buena cobertura creo que vale mucho la pena pero donde hay por ejemplo en el marx la parte central de Chile un mecanismo de fallas y donde la geología estructural se sabe que tiene un efecto directo con el lineamiento de los volcanes y eso lo mostraron Sembrano o Lara y muchos trabajadores en el pasado hasta más recién trabajos del grupo de Megui y está claro que hay esta correlación de orientación de las fracturas con la falla de Likinovki en estos casos que hay estas fallas y orientaciones yo recomiendo usar la metodología con mucha precaución y de solo usar los puntos mapas de simbologías sencillas antes de usar este grande modelo de interpolación porque de igual manera van a hacer un mapa temático de manera sencilla la gente va automáticamente a entender lo que quieren decir entonces es depende del autor pero creo que la reología el contexto reológico en Chile permite perfectamente de probar diferentes metodologías que estoy practicando hoy eso aussi mira antes de pasar la pregunta de a mi el nieto torres que está bien interesante y como tú estás hablando de estructura yo me fijé que en la sección estructural que tú mostraste había varias estructuras que no cortaban el pliopleistoceno y que estaban en el área de los campos monogenéticos entonces ahí me quedó la duda un poco cuál es la relación en ese caso con las estructuras para la ubicación y el ascenso de los magmas si igual estoy leyendo la pregunta de de amiel super interesante solo tengo la duda entre lo que me está escribiendo y lo que dice porque si él me está diciendo la relación más genética entre estos volcanes de Pinacate San Quentin con otros volcanes poligenéticos es que él está usando la analogía que tú hiciste entonces pregunta de quién son hijos los volcanes monogenéticos que no están cerca de los poligenéticos por ejemplo los campos volcánicos del Pinacate en San Quintín en el norte de México si son orfanatos volcánicos del punto orfanato ya entiendo la palabra orfanato como que quiénes son sus papas qué historia qué película podríamos contar es súper interesante porque en este caso imaginamos que todos tenemos un ancestro común y yo voy muy lejos en la interpretación simbólica imaginamos que tenemos un ancestro común que todavía no lo identificamos eso sería el caso entonces no no identificamos quién es la madre el papa de estos nuevos volcanes pero sabemos cómo son sabemos como el código genético Amiel lo conocemos el código genético pero todavía tenemos como un ancestro común que no sabemos quién es qué hizo entonces quizás si me entiende bien en mi respuesta eso sería un poco la manera que lo veo yo porque en comparación al campo chichino que igual Amiel tendría seguramente conocer bien ya hay como volcanes que si se sabe que crecen más o menos con un sistema de plombería que está como conectado con mismos estrato volcanes quizás tienen la misma arquitectura pero hay campos monogenéticos en el mundo que es como salen directamente del manto así que sí es muy interesante desarrollar esta discusión claro ahí en ese campo yo te preguntaba antes acerca de las estructuras porque me fijé que había varias estructuras que no cortaban el plio pleistoceno que estaban ahí justo donde está el campo monogenético entonces ahí me entró un poco la duda de cuál es la relación entre las estructuras y la ubicación o la alimentación de los volcanes voy a comenzar con de Marquez los trabajos de Marquez Ignacio que al fondo eran petrólogos que hicieron estudios como bien detallados de la mineralogía con esto quizás te ayudaría este mapa mira que aquí en el caso de Chichino hay lineamientos que se reconocen como norte este mucho más norte este este y sur poniente poniente y el otro como contrario que estos lineamientos de conoce si está bien conocido y la estatística ya le muestran pero si se fijan a la orientación de las fracturas que están en la corteza hay fracturas que son muy profundas que podría decir que van hasta rocas del plistoceno pero la luego todavía no está bien lo que se entiende de estos movimientos de falla no está como claro cómo afecta la orientación de los nuevos conos monogenéticos entonces hay quizás la la mapa de esta que muestra a la izquierda quizás podría explicar como pongo como un ejemplo súper generalizado de la geología estructural de Chichino y que este tipo de falla transformante la manera que se alinean tiene como un sentido con lo que se observa en las mapas así que no sé si respondo a tu pregunta pero aquí hay como un sentido del punto de vista estructural pero luego en la geoquímica ahora podemos discutir más porque es más o menos claro ok y mira tenemos tiempo solo para una pregunta más de Javier Andrés Lillo que pregunta si existen sistemas de ascenso que se hayan propuesto para los conos con firma de OIB y lo otro si existen sistemas de ascenso también propuestos para los conos relacionados con volcanes me imagino poligenéticos o estrato volcanes y si esto afectaría la firma y la anomalía de Neovidio o no primero por la pregunta de OIB el sistema si uso los resultados que muestre hoy y que lo comparo con los otros modelos petrogenéticos podrían decir que el sistema de plombería de estos conos que se alimentan con firma OIB sería más directa es lo que entiendo porque la firma OIB ocurre como en el centro del campo chichino a cualquier lugar así como muy al azar y muy random y entonces estos sistemas se alimentan de un magma que ya hace una erupción una vez y que parece no tiene una evolución tan compleja de su magma para la diferenciación entonces sale nomás después de pocos años que hace la erupción y conserva su firma OIB del manto astenosférico mientras los que están más cerca de los estratos volcanes se ve que la firma OIB está perdida se mezcló con otro tipo de magma ahora yo prefiero dejar los especialistas de la geoquímica isotópica como responder a eso porque ya hay más evidencias igual de los procesos que explican el porqué pero a ver lo de los de neobio y tantalio voy a entonces ¿cuál era la pregunta de neobio y tantalio? Si hay alguna idea si los sistemas de ascenso o de plombería como tú le dices para estos volcanes pueden afectar la firma y la anomalía de neobio tantalio? Yo digo que sí y por la misma manera que el barrio neobio porque también es un marcador de fluidos de la zona de subducción entonces sí o sí la estructura cortical esta interacción astenosfera litosfera está está pasando algo hay un obstáculo ok y es suficiente para que los magmas se queden como empregnados por estos marcadores o esta composición química asociada a los fluidos de la subducción así lo interpreto yo para este marcador ok bueno Filip yo creo que como estamos un poco pasados del tiempo te damos las gracias nuevamente por la charla muy interesante la presentación y los mensajes ahí para los que están desarrollando estudios en esta área para compartir sus datos y tener toda la información espacial para poder aplicar estas metodologías y le recordamos a los que están ahí todavía escuchando que esta charla está siendo grabada y estaremos subiendo los links para el canal de youtube donde van a poder repasarla si es que quieren así que muchas gracias ahí te están mandando algunos saludos de Patricia Larrea Rubén Agustín también Amiel así que muchas gracias a todos y nos veremos en una nueva charla del ciclo estén atentos a las redes sociales Cristóbal Maybe Muñoz también te mando saludos saludos chicos saludos a todos los de México espero que hay algunos igual espero que le encuentran la manera que habló de su leyenda para México y por favor por favor a todos es open source todo esto lo pueden consultar compartir es un libro open source la referencia así que bienvenido y si tiene cualquier duda me escriben me avisan a todos de contactos y a los coautores igualmente y le invito a todos a desarrollar estudios futuros con estos temas le agradezco mucho Rodrigo Claudia Fernando por esta oportunidad gracias a ti hay más saludos de Luis Flores Juan Candía y otros por ahí MLM así que muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en otra charla próximamente saludos